¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar cómo se puede hacer el flip algunas de las técnicas que se pueden hacer y les voy a mostrar el último un vídeo del flip ¿Ya? Espero que les guste Es que tú sepas hacer primero el olí ¿Ya? El olí, entonces recuerda que el olí era copiar y raspar hacia el lado y elevar el pie hacia atrás Ya, el flip es lo mismo solo que va a cambiar la dirección del pie que está delante al momento de raspar Es decir, que yo en vez de raspar hacia adelante como el olí voy a raspar hacia arriba y en diagonal ¿Ya? Entonces popeas y hacia arriba en diagonal Ahora les voy a mostrar un vídeo del flip que se grabó la otra noche porque ahora por un tema de espacio no les puedo mostrar espero les guste Bueno chicos, desde la Corporación del Deporte esperamos que les haya gustado la demostración en este caso del vídeo y la explicación Así que ahora les dejo con el profesor Rodrigo para que también él pueda dar su tips para el flip Buen día amigos y amigas de la Corporación del Deporte Soy el profesor Rodrigo y hoy les vengo a hablar del truco que vamos a aprender hoy Es un truco muy entretenido ya que es como el principio del vicio por así decirlo porque es un truco que después de aprenderlo van a poder combinarlo con todos los trucos que existen del skate Así, con todos, realmente con todos Sin darme más vueltas les voy a decir el truco que va a enseñar la profesora Natalia Vamos a aprender a hacer el flip ¿Y el flip en qué consiste? El flip consiste básicamente en girar el skate El skate da una vuelta Tengo una ayuda acá para poder explicarles cómo es esto El flip es el giro Y como su nombre lo indica en inglés Flip significa agitar Así que cualquier truco que practiquen ahora ya sea el frontside que vimos la semana pasada El backside que está pendiente Todos se pueden combinar con flip Flip manual Flip a downhill Entonces, nada Es un gran truco La van a pasar muy bien Ya va quedando menos Así que tengan paciencia Nos queda poco de quedarnos en casa Y nada Se viene Muy bueno este tip Así que aprendanlo Disfrútenlo Y cuídense Chao En conclusión Nos queda claro cómo poder realizar el flip Con las técnicas específicas Y también Cómo poder calentar Para poder llevar muy bien este truco En todo Tipo de De condición Y también Skate parks O En este caso La normalidad De nuestra street Pero lo más importante acá Es saber la técnica El momento de poder rechazar El loli Conjunto con la vuelta del flip Y la posición de nuestros pies También es fundamental Para poder ejecutar Y lograr una buena Una buena maniobra En este caso Un buen truco En relación al flip Sin más Nos encontramos la próxima semana Adiós Gracias